Que pienso que te quiero, que al final te les prefiero Alejar lo que busco siempre los peros Que quiero ya dañarte Quiero lastimarte, que hacer vivo bastante Simplemente el decirte que te amo para siempre Que busco entiende Que todas las promesas que te hice pretenden Quedarme contigo tal vez si tu me mientes Seguiré amándote por siempre Que te digo que te pienso Que estoy muriendo por entenderte Que busco ya ser fuerte Que busco ser valiente Para saber que, para entender que, que Que al final tal vez futuro quiere ponerme contigo Y la vida la consigo, persigo Lucho para siempre, intentarlo, busco y vivo Vivo ya pensando en tu regreso, en tu recuerdo Y si te digo que soy preso de mi alma Pues te miento que al final solo quiero contigo Y quiero ya quedarme Que tal vez ya son constantes de mi alma Y que aparte, simplemente busco Nealizarte y quedarme conmigo Sería lo grande de mi alma Y que Dios no importe y que Dios no valga Que al final ni me escucha Cuáles las cosas que salgan Simplemente ya mi alma Quiere ya quererte a ti Mi devoto, por siempre mi dama Contigo me quedo mamá Que te quiero para siempre quizá Que prefiero ya quedarte mañana Tú no hay mi cama, perfecta mi dama Contigo me quedo mamá Que te quiero para siempre quizá Que prefiero quedarme esta mañana Tú no hay mi cama, perfecta mi dama Baby que te espera Yo te llego a la primera Yo te llego para primavera Nadie de eso lo va a cambiar Sabes donde me puede encontrar Donde es mi lugar Baby te quiero trañar Pero el momento va a pasar Todo bien lento va a llegar Cosas lentas como el tiempo va a pasar No me vayas a negar No me vayas a buscar Vida sabe cuando choca y provoca ya Contigo nada más Solo quiero estar No me vayas a buscar Sabes que lo toqué Solamente hace la magia Na 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 Solo contigo soy feliz Solo contigo soy feliz Tú me enseñaste a vivir A raíz de mi partida Solo contigo mi vida Na 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 No me vayas a buscar 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 No me vayas a buscar